¿Cuál ha sido, amigas y amigas, el mejor modo carrera de la historia? Pues bien, en el día de hoy vamos a comprobarlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un vídeo totalmente diferente. Y claro, tú dirás, ByFactory, ¿solamente eso? ¿Modo carrera retro? No. Y además, os voy a enseñar después también cómo sería el modo carrera perfecto. O sea, os vais a quedar locos. Hoy es día, hoy es día, para que dejes tu me gusta y al vídeo si no lo has dejado, para que te subas al barco si aún no lo has hecho, que es totalmente gratuito. Así que sin más, vamos con el videazo. Ya digo, modo carrera retro. Voy a empezar con FIFA 15. Si veo que os gusta mucho la idea y queréis que lo siga haciendo, lo podemos hacer con FIFA 16, FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19. Y vamos sin más, a por el bombazo de vídeo que tenemos hoy. Pues aquí me encuentro, amigos y amigas, con el FIFA 15, que fue el primer FIFA que tengo aquí en Play 4. Y vamos a ver cómo eran las cosas en FIFA 15, ¿no? Porque yo en FIFA 15 no subí ningún vídeo de modo carrera. De hecho, creo que aún ni subía vídeos. O sea, empecé a subir en FIFA 17, lo que es así más constantemente, por así decirlo. No tengo ninguna carrera guardada, con lo que no puedo volver a ninguna. En mucho tiempo íbamos a ver los equipos cómo están. Aquí estaba el español en primera. Estaba el Córdoba. Ah, claro, fue el año de Ancelotti, el año 2015. Vale, pues voy a coger un equipo así al azar. Mira, el Mónaco también con Berbatov. El PSG con Cavani y Breymovich. Madre mía, tú. Y en Inglaterra, bueno, en Inglaterra habrá muchas cositas. Se llamaba Barclays Premier League. O sea, fijaros, se ha cambiado todo. Está por aquí a Paul Lahore. Ozil Huelvec. Sánchez, Inns. No sé, hay muchas cositas aquí. Sturridge, Coutinho. Coutinho en el Liverpool, ¿eh? Este City de Boney, de Wilfred Boney, de Agüero, de Silva. Vale, pero antes me voy a parar en último 18, ¿vale? A ver el equipo que tenía, simplemente por recordar viejos tiempos. Porque aquí yo le daba bastante último 18. Y ahora vamos a modo carrera, que es de lo que trata el vídeo. No sé el equipo que tenía, la verdad. Creo que lo vendí todo, me rayé. Bueno, ojo, ojo, ojo. Equipito. Equipito interesante, ¿eh? Con Casillas, Carvajal, Baranco, Entrao, Modric. James, Benzema, Griezmann. Está Marquisio por aquí. Xavi Alonso, Messi cedido, Drogba. Sturridge, Rosita. Samu Castillejo, de bronce. Madre mía, amigos, qué recuerdo FIFA 15, ¿eh? Tú. De hecho, también, si queréis, podemos comprobar cómo era el modo carrera jugador. Que la verdad que antes, pues oye, llamaba mucho más la atención, ¿no? Yo me acuerdo que para FIFA 15, FIFA 16, yo tenía más ilusión de jugar. Mirad, ya que llevo la camiseta del Arsenal. Que ya sabéis que en 91 futbol tenéis camisetones como este. Me da pie al Arsenal de Mertesacker con Sienly, Ramsey, Cazorla, Alexis, Huelbeck. Alexis para los chilenos ahí, Ozil. Con 35 millones de presupuesto. A ver, no tiene mucho dinero, pero yo qué sé. 35 millones. Aquí lo máximo que había era Leyenda, ¿vale? Que es bastante complicado. Yo lo voy a dejar en clase mundial porque FIFA 15 no me acuerdo de jugar prácticamente. Y esto es permisivo, ¿vale? Descargar más recientes como siempre. Competición europea primera temporada, por supuesto. De hecho, estos eran los grupos de 2015 en la fase de grupos de la Champions. Arsenal, Shakhtar, CSKA y Feyenoord. Perfecto. Continuamos, ¿vale? Y vamos a ver cómo sería el modo carrera en FIFA 15. Yo ni me acuerdo, ¿eh? De verdad, o sea, es la primera vez que inicio esto. De hecho, es la primera vez que hago un modo carrera retro. Vale, ponemos by Fattori. Aquí aún no se podía crear al entrenador. Aquí solamente podías poner el estilo. O sea, camisa y corbata, chándal, traje. Estas tres. Fattori conquistará al Arsenal con Ozil, con Giroud, con Podolsky, con Monreal. Vamos a ver también las equipaciones porque aquí habrá también equipaciones muy, muy chulas. Pues así era el modo carrera antes, amigos. Aquí con noticias. Vamos a ver la plantilla que teníamos. Este Arsenal con Ransay, con Cazorla, con Huelve, con Gabriel. Ojo, Gabriel. Online Chamberlain que iba, bueno, iba volando con la velocidad. Arteta, que era un poquito lento. Era bastante lento. Rosicky, Diaby. Vaya tela, tú. Es que me estoy acordando de... Bueno, Flaminí. Madre mía, este Arsenal. Este Arsenal era locura, eh. Con Alexis por la banda. Bueno, vamos a hacer algún fichaje, ¿vale? Vamos a ver cómo era todo. Aquí objetivo en Copa Nacional. Bueno, nos llegaban correos como siempre. Y aquí había una nueva fórmula, ¿vale? Que era pedir fondos al club. Es decir, yo me comprometía a alcanzar estos objetivos, ¿vale? Y me podrían dar, pues, una cantidad. Así que voy a poner, bueno, yo qué sé. 40 millones, sí. Me clasifico para la Champions. Si gano la Copa. Y si llego a cuarto, ¿vale? Me parece interesante. Vamos a ver si quieren. Aquí salían los objetivos y aquí están los contratos de los jugadores, ¿vale? O sea, salía todo un poquito diferente. No salía el menú de plantilla. Simplemente aquí, bueno, sale quizás más claro el contrato de los jugadores. Está bastante correcto. También estaba Giroud en el Arsenal, ¿eh? En FIFA 15. Y aquí estaba el informe de plantilla. Vale, ya me voy acordando un poquito de todo. Aquí salen todos los jugadores. Será más o menos como está ahora. Mira, vender jugadores. Salía también esta opción para poner en la lista, ¿vale? Ahí estaba también Serge Gnabry aquí en el equipo. O sea, no me acuerdo yo de esto. Estaba en el Arsenal. Estaría guapo hacer un modo carrera así entero retro, ¿eh? Por ejemplo, en FIFA 15 o FIFA 16. Vale, ojeador disponible. Inglaterra, a ver si nos trae algo interesante. A ver cómo eran aquí los ojeadores, ¿eh? Muy importante. Quiero visualizarlo. Vale, vamos a hacer algún fichaje también. Eh, ya me van saliendo por aquí cositas. Está Karime, está Chicharito. Ojo, Chicharito. Vamos a enviar la oferta de 16 millones. Simplemente por fichar a alguien, ¿vale? O sea, no vamos a dar aquí nada realista. Simplemente para ver cómo era. Eh, me parece guapísimo a la hora de fichar. Bueno, sí que es cierto que mola más la negociación. Pero el tema del contrato y demás, si os dais cuenta, no sale en FIFA 21. Oferta aceptada. El Chicharo se quiere venir al club. Pues esto en la plantilla va a ser clave, Chicharo. Vas a ser clave. Oferta rechazada. Bueno, voy a ir a por Falcao. Voy a ir a por Falcao. Voy a ir a por Falcao y me voy a dejar el dinero. Radamel Falcao, ¿cuánto cuesta? Está ahora mismo en el Manchester United. Da igual, hacemos una compra millonaria. 40 millones. Pues mira, te doy 30, ¿vale? Y te doy a Giroud. 30 más Giroud. Espero que aceptes porque quiero a Falcao en mi equipo. Vale, oferta por Gabriel. 6 millones. Pues mira, Gabriel, te vas para la casita, conseguimos algo más de dinero. No pido más. Oferta por Flaminí. Oferta de 2 millones. Voy a aceptar, ya con la edad que tiene. Pues se tiene que ir. Oferta aceptada. Bueno, le he dado a Ramsey, pero bueno, teniendo que a Zorla y a Ozil, me da exactamente igual. Radamel, la madre que te parió lo que cobra. 271 prima por gol, te la mejoro. Radamel, eres el fichaje estrella, el único que vamos a hacer y puesto clave en el primer equipo. Radamel Falcao, lo voy a traer aquí para ver cómo era en FIFA 15. Uno de los jugadores que era top. Oferta aceptada. Y Radamel Falcao, el nuevo fichaje de este Arsenal. Me gasto toda la pasta, tampoco quiero fichar mucho más. Era una salvajada, sí que es cierto de la velocidad, no era su punto fuerte. No sé, tengo muchas ganas. Ahora mismo, probando el FIFA 15, es como que tengo muchísimas ganas de hacer un modo carrera aquí. O en FIFA 16 incluso, me entran ganas. No sé por qué. Oferta por Jack Wilzer. ¿Cesión de temporada? Claramente no. O sea, es que sesión de temporada no. Fijaros el calendario también, cómo era antes. Aquí os estoy enseñando todo, cómo era el modo carrera. Vale, vamos a simular el partido contra el MES. No sé cómo se simulaba. Creo que aquí tenía que ir minuto a minuto, ¿eh? No lo estoy seguro. Correcto, aquí va minuto a minuto. Mira, ya Falcao en 10 minutos le han sobrado para hacer el primero, Radamel. Con el nuevo a la espalda. Bueno, amigos, voy a simular, ¿vale? Para ver también cómo era el gameplay en este modo carrera. Vamos a jugar, por ejemplo, la final de la Community Shield contra el Manchester City. Estos partidos los simulo. Quería hacer un fichaje para probar a ver cómo era un poquito todo. A ver si me llega algún informe del ojeador. Que también quiero comprobar a ver cómo era la cantera en este FIFA 15. Ojo, tenemos actualización del ojeador. Mirar aquí cómo eran las cosas, ¿eh? Vamos, me voy a poner por aquí abajo. Tenemos a Sean Hall, que no me convence. Pero Luis Norbún me gusta. Así que lo voy a fichar. Y aquí ya nos empezaban a hablar los jugadores. Mister, esperaba que procese algunos cambios de la plantilla y me diera la oportunidad de jugar. Bueno, Arsenal-Manchester City. Las equipaciones, ¿cuáles son? La local del Arsenal era esta. La visitante era muy top. Y la alternativa, bueno, la alternativa era ya locura. De hecho, voy a poner... Sí, vamos a jugar con la local, ¿vale? Claro, aquí Arteta aún estaba jugando en el Arsenal. Y ahora mismo es entrenador de los ganes. Y voy a salir con esto para ver nuevas caras. Cómo eran los jugadores. También está Giz por aquí. Rosiki. Luego lo meteré un rato. Y os pina en portería, ¿eh? Ojito. Vale, cuatro minutos. Y nada, vamos a ver qué tal. Pues así, amigos, era FIFA 15 modo carrera. Community Seal contra el Manchester City. La verdad es que me estoy quedando flipando porque no me acordaba cómo era. Ya eran muchos años sin probar esto. Community Seal con el trofeo licenciado, por lo que parece. Con Arteta en el equipo, con Cazorla, con Falcao ahí, con el pelito largo. Está guapísimo. Nari también. Si os fijáis, los jugadores eran como que estaban muy tochos, ¿vale? Pues nada, gameplay, amigos. Vamos a ver el primer partido después de mucho tiempo en FIFA 15. Esto puede salir muy mal. Madre mía, tú. Arteta también en el centro del campo. Falcao. Madre mía, cómo puede salir. De hecho, en FIFA 15 yo ya jugaba modo carrera, lógicamente. Lo que pasa es que, como veis, no tengo ningún dato guardado. No se me guardó nada en FIFA 15, por lo que no he podido coger... Uf, madre mía, los controles, tú. Aquí es muy diferente. Acostumbrado a jugar FIFA 21. ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Penal! Penal sobre Benzutocil. De Company, amigos. Bueno, bueno. Vincent Company, que también está aquí en el FIFA con la carita ya hecha. En este FIFA 15 el penalti es clamoroso, clarísimo. Poco más y lo manda a Londres. Madre mía, tú que penalti. Vale, pues vamos a ver cómo se tiraban los penaltis, porque tampoco me acuerdo. Está Cazorla por aquí. Coge carrerilla en portería. Willy Caballero. Uf, esto es surrealista. Ah, era lo de la barra. Vale, perfecto. Cazorla. Uf, Efe. ¡Bien! No me acordaba prácticamente, amigos. No me acordaba cómo se tiraban los penaltis, pero ahí está. Golito de Santi Cazorla. Cazorla para hacer el primero en FIFA 15 después de mucho tiempo. La puso en la escuadra Santi. Leyenda de este Arsenal. Arsenal de Vice Factory en FIFA 15-1. De hecho, creo que fue el año que Agüero le dio esa Premier League, porque me suena mucho esta equipación y creo que buena parada. Pina grande. Claro, Lai. Claro, Lai. Que iba en moto. Lai Chamberlain iba en moto, amigos. No lo paraba nadie. La pone Falcao. Uf. Aquí los centros estaban mucho más chetados. ¡Qué buena! ¡Uf! Madre mía, yo en FIFA 15 tenía muchas cositas también. A los controles, tío. Los controles están muy, muy rotos en este FIFA, ¿eh? O que ahora me he acostumbrado de otra manera, pero están muy rotos. Pues nada, descanso, amigos. Aquí en el primer gameplay de FIFA 15 después de mucho tiempo. Está bien, me está gustando. Me está gustando el gameplay. Vale, vamos a ver nuevas caras, si os parece. Este era Rosiki. Voy a quitar a Arteta, que ya lo hemos visto un rato. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que aquí la ley de la ventaja parece que no existía. Porque no deja un agarrito. Menos mal, tú. Yaya Touré. Madre mía, este City. Sería guapísimo jugar con este City, ¿eh? Con Yaya Touré, con Silva ahí. ¡Oh! Madre mía, Falcao, tú. No, métete eso y me voy. O sea, vuelvo a FIFA 15. Y mete eso Falcao. Y yo cojo la puerta y me piro, macho. ¡No, no, no! Me empatan en el 80, tú. Vaya golazo. Vaya golazo encima de Agüero. No me lo puedo creer, tío. Aguanto todo el partido para que me vengan en el 80 y me empaten. Vaya balón de Yaya Touré. Bueno, bueno, bueno. Esto es un juego ya. Y Silva de cara para Agüero. No me lo puedo creer. Gente, no me lo puedo creer, tío. Se la quería dar. Se la quería dar a Ospina, tío. ¿Y dónde va Ospina? Bueno, los típicos bugs de FIFA 15. Teníamos la Community Silganada. Pues ahí está. Aquí podía seguir al árbitro. O sea, la cámara del árbitro en todo momento. Fijaros, cuando da el gol. Otro imaginaros tener a Mateu Laóf todo el rato así en el FIFA. Bueno, amigos. Pues esto era para probar un poquito cómo era modo carrera. Voy a simular hasta ahí. Si veo muchísimo apoyo y veo que os encanta irnos a otros FIFA, a otros modos carrera. Pues nada, seguiré trayéndola. De hecho, me han entrado muchísimas ganas de hacer una serie completa aquí en FIFA 15. Porque podría estar muy top. Podríamos ver cosas nuevas, equipos, jugadores que ya no están en el FIFA. Y creo que sería algo que estaría muy, muy chulo. Vale, oferta de traspaso por aquí. Cambio el calendario. Oferta por Winsor. Y bueno, yo lo voy a guardar en modo carrera por si algún día volvemos. Jugador vendido, Giroud. Mira, pues ya que hemos vendido a Giroud, lo que voy a hacer va a ser en la cantera contratar un ojeador top. Y jugador lesionado. Pues ahí está. Nacho Monreal, cuatro meses. Madre mía. Nada, hay mucha calidad aquí. Jugadores que ya no están en el FIFA, lógicamente. Pero que siempre mola verlos. Mira, Loi Remi. Loi Remi en FIFA 15 era locura. O sea, fijaos las desayas que tenía. Aceleración, velocidad. La verdad, sinceramente, que me ha encantado volver a FIFA 15. Ver cómo era todo esto. Cómo era modo carrera. Y ya digo que voy a guardar, lógicamente, el modo carrera por si acaso volvemos. No sé, me gustaría hoy leeros más que nunca en comentarios, ¿vale? A ver si os ha gustado este vídeo así un poquito diferente. Porque es la primera vez que lo hago. Volver a otros FIFA. Volver a otros modos carrera. Aquí aún no se termina el vídeo, amigos. Como os he dicho antes, os voy a enseñar nuevos diseños, ¿vale? De lo que sería el mejor modo carrera de la historia. Bien, amigos, os comento. Estamos en la cuenta de RacingFood. Un chaval de Twitter que hace diseños guapísimos. Os dejaré el link en la descripción para que le echéis un vistazo. Y es que ha hecho cosas muy, muy chulas. Que quizás para FIFA 22 podemos ir ya teniendo. Sí, empiezan ya a abrirse los vídeos así de FIFA 22. Empezando por esto. Ojo a poder tener un manager real en FIFA 22 en modo carrera. Por ejemplo, el Everton de Ancelotti. El Arsenal de Miguel Arteta. Por ejemplo, Zidane, si sigue, esperemos a ver. Koeman, si sigue. Ancelotti, Arteta, Klopp. Crear un modo carrera normal o empezar de cero con un manager ya creado. No sé, creo que le daría un toque bastante guapo. Y si veo que os gustan estas imágenes y demás de lo que puede venirse en FIFA 22, se vendrán más. También fijaros en esto. El editar las equipaciones con la nueva equipación del Liverpool. Esto lo necesitamos para FIFA 22. Ya lo dejamos por aquí. Ya si veo que os gusta y demás, podemos hacer un segundo vídeo con más imágenes de Rissing. Que ya digo que es un crack. O sea, echarle un vistazo. Dejaré su link en la descripción. Así que amigos, hoy vídeo bastante completito. Hemos visto un poquito de modo carrera retro. Ahora esto. Se vienen vídeos muy, muy guapos, como ya os avisé. Y nada, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Subirte al barco que estamos a nada, amigos. A nada. De llegar a los 60.000 suscriptores. No olvides reventar el botón de like. Hoy más que nunca, si te ha gustado este episodio. ¿Este episodio de qué? ¿Este vídeo? ¿Hay falta de qué dice? ¿Qué dice? Y dejarme en comentarios qué os pareció FIFA 15. Y si también queréis que lo haga con FIFA 16, FIFA 17. Espero que os haya encantado muchísimo. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Goodbye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!